y que pasa chavales joder otra puta semana sin subir vídeos perdonarme pero han tenido que hacer cosas en mi casa y pues tenía bastantes cosas para subir vídeos la verdad bueno como no podía faltar vamos a hacer un breve análisis por de lo que va a ser pues el pes 2016 vale esto es la demo está en play 4 para el que no sepa no sé si estarán las demás consolas de anterior generación pero bueno vamos a vamos a ver qué nos espera cómo cómo iba a faltar en este canal el análisis de pro evolution por favor esto es imposible vale pues tenemos pues la verdad que no nos dan mucho a escoger no sé cómo será la demo de fifa vale la juventud bueno la juventud está bien el bayern de munich también tienes ahí jugadorcito para probar bastante guapo la roma pues bueno tienes a toti vamos es que sigue ahí no sé brasil tienes animal y el corinthians el palmeiras que no tengo ni puta idea de qué equipo es ese pero bueno vale a ver brasil y francia me voy a coger a francia yo creo por probar a benzema y a grisman no vamos a cogernos a francia contra pues la roma mismo no contra brasil vamos a poner un poco hardcore ahí a ver anda mira está el estadio de la juventud a ver que habrá más estadio bueno estarán los estadios bueno de momento de momento hay estos dos vale de momento de momento de estos dos bueno me estoy dando cuenta vale estoy mirando ahora a grisman y a david luis y no están no están mal hechos no están mal hechos y pero bueno vale me estoy dando cuenta también eso es análisis vale no es que me enrolle estoy me estoy dando cuenta también que la equipación de brasil es la de brasil creo creo recordar que la de brasil del no sé si es el 2015 que no llega a verlo pero creo que no estaba como se dice no tenían la licencia de la equipación real me refiero así que no sé vale a ver estadios vale se puede cambiar esto verano verano no altura cp normal corto largo hostia y esto vale esto va a molar esto es una cosa que mola oye no está mal si es largo se va a frenar el balón que flipas y si es normal va a ir normal y si es corto a mojosa del dice un huevo y si no vamos a probarlo en corto estado el terreno juego normal húmedo húmedo normal ollegos te dan bastantes opciones no está mal no está mal pero bueno luego hay que ver el juego entero no y hay que probarlo claro hay que probarlo ahora mismo pues nada vamos a empezar y a ver pulsa r1 y r2 simultáneamente para cancelar cualquier instrucción previa incluidos pases o disparo que bien bueno bueno vamos a ver un colega que manda la regla es pero yo quiero ver las entradas lo gráfico todo es madre mía benzema pero que han hecho un vez más tío yo he visto a benzema y es como que cojones con el culpado un momento ando algo jodido con la nariz y juez me pica un poquillo y no vea mala vez bueno esto es como como los dos pes pasados suenan los signos madre mía donde van con philippe luis tuvo con el pelo tan negro neymar no es así ahora pero bueno yo quiero ver a benzema más que nada sabe como a griezmann griezmann parece que se estaba bien hecho bueno las botas son actualizadas a las de ahora es tan guapa a ti es sonar el de francia como griezmann está está ahí ahí está bien hecho bueno ese es matuidi creo y poca no no juega o no sé si está la selección o qué benzema bueno vale vale vamos a jugar ya que estoy deseoso a ver que hay que darle al estar o qué si en pro siempre se debe darle al estar a probarlo a qué tal nada nada ya me estoy dando cuenta que es lo mismo de siempre muy lento muy lento no han cambiado cosas no han cambiado los gestos los pases los centros quizá bueno si ya vuelvo el primer bueno vamos a ver sigue siendo igual de falsete se iría diciendo yo pero no sé es como que van joder van reduciendo menos esos movimientos robóticos no pero igualmente me sigue sin gustar no no sé si es que está igual está igual ese sprint que se mete sin que tú lo meta esas cosas no estamos catando de momento a ver no diré si me gusta o no me gusta de momento no o sea de momento lo estoy viendo como los dos anteriores y no no van a ver qué tal va de toques a primeras esto lo han mejorado a ver joder vamos vamos a probar los regates que decían que eran tan buenos a ver pues macho yo yo no puedo hacer nada bueno quizás si los han sincronizado un poquito más pero la cosa es que no me sé los comandos o sea no sé cómo hacerlo no sé cómo es la bicicleta ni nada de eso mmm que buena que bien la hacha ahí tómala vámonos 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 o qué bueno este lo que sí me da cuenta también es que ahora es más difícil rematar de cabeza antes en los putos pero es que era facilísimo en los anteriores era fácil y es que es facilísimo rematar de cabeza sobre todo en el 14 en el 14 rematar de cabeza como como te da la gana vale a ver vamos a a ver a ver a ver a ver joder que se va David Biff tú digo Felipe Biff vale vale a ver los amagos y eso que tal sigo viendo al defensa más rápido del delantero cada vez que das un pasajuego y eso estaba desde el 14 no digo nada la física del balón siguen siendo una puta mierda no siguen siendo falsas de cojones vamos a ver no quizás los pasos siguen fallando un poco vámonos a la contra no te metas en medio árbitro bueno vaya pedazo de fallo ahí ha metido el árbitro en medio ostia los amagos están bien hechos eh los amagos están bien hechos antes era lentísimo me acuerdo yo en el 14 era como que el amago lo hacía a la media hora después de que dabas tú el botón pero ahí Benzema lo ha hecho bien la verdad ha estado bien ha estado bien ese movimiento me ha gustado y el tiro también no sé cuánto le quedará para salir al pro pero yo creo que si lo mejoran un poquito y consiguen las licencias y todo puede ser un bastante un bastante buen juego eh la verdad es que ahora a mí no me está disgustando tampoco vale hay cosas pues hay cosas buenas hay cosas nuevas sé que que los anteriores análisis de pro 14 y pro 15 me pasa un huevo no con Konami les he llevado este insultar y todo porque yo es que antes era muy fan de este juego pero ahora tengo que reconocer que oye no no está sigue siendo falso pero dentro de lo que cabe no es tan falso como era antes pero bueno eh de momento pues yo que sé hombre comprar no me va a gastar 70 pavos para para tener este juego la verdad eh yo me voy a comprar fifa me voy a seguir comprando fifa y es lo que hay pero bueno que está bien a ver tiros desde lejos los tiros ya no son como tan fáciles de hacer ahora como como que toman más efecto y toman más trayectorias es que antes iban todos a puerta a ver no está mal no está mal han sincronizado también un poquito lo que es el tiro por lo que veía yo en los trailers que los tiros iban a ser en plan como que de repente se vuelve a jugar y da la patada pero no parece que lo están mejorando algo y la demo pues oye que siendo la demo no está mal no sé si tienen pensado mejorar algo más el juego bueno ves por ejemplo ese balón el portero lo podría haber cogido yo creo yo creo que podría haberlo cogido pero bueno yo luego me fijo me fijo también muchos detalles así un poco gilipollas por ejemplo las porterías ojalá el fifa tuviese las porterías que tiene el pro no se me gustan sabe es una es una subnormalidad no pero yo creo que que fifa lleva con las mismas porterías desde el fifa 2010 y no se podrían cambiarlas un poquito no algo cambiar algo tío también la puerta es que tengo que decirlo pero es que a mí a veces es que hasta las porterías del fifa me desmotivan es como joder sabe son asuntos iguales podrían cambiarlas no sé vale pues nada de momento 00 en el primer tiempo a ver a ver estrategia detalle de partido a la mejor estrategia a quien tenemos para sacar a ver si tenemos para sacar a Pogba ah vale a ver alineación elegir posiciones vale a ver a ver si esta Pogba es que yo no sé si Pogba la selecciono no? si vale vamos a quitar pues a Matuidi y vamos a meter también vamos a meter a como se llama este caballe por el que he quitado que no sé ni como se llama y bueno Benzema está bien madre mía Giroud 85 de media en fifa sería 79 no? o por ahí? no no me acuerdo lo que sé es que es muy malo por lo menos de lo que era en el fifa 14 en el 15 muy malo el Giroud pero bueno ya está ya están hechos los cambios digo yo que ahora se cambiarán solos y tal si no habrán entrado no? no ahora no si esta caballera y demás vamos que bien no 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 Pite que le he quitado el balón muy bien pues Pogba por lo que me estoy dando cuenta y lo estoy viendo yo creo que está bien hecho como se tira es un poco falso las cosas como son yo creo que no llega ni a tocar el balón el jugador pero bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver no saque de puerta si es que la física de los movimientos algunos por ejemplo saque de puerta con los buenos movimientos que tenía el pro 13 y como la joden no? porque es que ahora no? esta falsísimo tío la verdad que no no me está disgustando tanto como el Como el 15 Cuando grabé el 15 Que para entonces creo que no tenía Capturadora o si Es que creo que fue en la En la Xbox en vez de la Play El Pro 15 Y pues no pude grabar Capturadora, llegas No llega Vamos Uy, ya ha habido el primer fallito ahí Pero bueno, esos fallos FIFA También los tiene, no pasa nada Mientras no haga la que hace el Pro 14 Que me acuerdo que le metías un pase Al hueco, por ejemplo, a Cristiano Ronaldo Y se iba a tomar por culo Y se olvidaba del balón y todo, ¿sabes? ¡No! Hostia, a Julian A ver si me la lía, macho Bueno, a Julian también está bien hecho Yo creo que están mejorando un poco las físicas del balón Los movimientos del balón Porque yo cuando vi el trailer del Pro 16 Dije, wow, va a ser la puta misma mierda de siempre Y una de las cosas que me di cuenta Es por la física del balón Que eran una mierda O sea, no tenía muchas Y yo qué sé, estoy viendo el balón que va de rosca y tal Bueno, no está mal Vale, vámonos Tómala Eso, esto es gol Esto es gol Vale Ha salido bien ahí el portero, la verdad Ha salido muy bien Me ha gustado esa salida Ves, ahí por ejemplo Mi defensa se ha dormido ¡Qué flipas! Vale Han mejorado los porteros también algo Parece ser Porque ahora ya no es tan fácil Marcarles gol Porque es que en el Pro 14 y en el 15 Creo que era facilísimo marcarles gol Bueno, se ha hecho una buena parada ahí A dos manos Quizá el fallo que le veo Es que las repeticiones son muy largas, ¿no? No sé si os daréis cuenta Pero yo creo que las repeticiones son bastante largas Vámonos Saca el puto balón Saca el puto balón Vámonos No puedo perder A Griezmann A ver si controlo lo del pisado de balón Oh, ese pasado hueco no me ha gustado, tío Se pasa el hueco, no me ha gustado nada Vale, se me había cortado Los putos 15 minutos de la play ¡Ah, vale! Ya se vamos a hacer la bicicleta Pues bueno, el movimiento no está tan mal, de hecho, ¿eh? Está bastante bien Ya se vamos a hacer la bicicleta Para que lo sepáis Pues a lo mejor andando para la izquierda o para adelante Pues dando para arriba y para abajo el joystick Derecho Y ya está, ¿sabes? Hace la bicicleta Oye, quizás lo que falla ahí un poquito son los despejes de balón, ¿no? Joder, hasta que saca el balón No verá ¡Ay, qué buena! Esto es gol Esto es gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Vámonos, vámonos! Bueno, y las celebraciones las han puesto como en el FIFA, ¿no? Pueden mover ahora tú el jugador Cuando celebras un gol Y supongo que podrás hacer acciones también O cállate la boca o cosas así, ¿sabes? Bueno, golazo y vence más, chaval Sí, sí, han mejorado yo creo la física del balón Porque ese balón ha ido en rosca Y yo por lo que he visto en los trailers Las voleas y eso suelen ir siempre rectas, ¿sabes? El balón recto y tal No, no, pero joder, chaval Que bien le ha cazado Benzema ahí La verdad es que me ha gustado Es un golazo, tío Ha sido un golazo Muy buena Muy buena haciendo Benzema, sí, señor Ha sido bueno Vale, te sale así la repetición Vale Pues nos salimos Sí, señor Estrenando el jodido PES Marcando Como siempre Vamos Como siempre, joder, yo también A veces me flipo que no vea, eh A ver Vámonos, vámonos Vámonos Venga, vámonos No, hombre, si le he quitado bien el balón A ver qué tal las luchas de balonesos Si están bien hechas o qué Bueno, quizás esa falta un poco excesiva, ¿no? Yo creo que no era para pitarla, no Un poquito falso los saques cuando hacen esos saques así en corto y demás Un poquito falso Uy Ah No Joder, es que tenía marcado alguien, hombre Cuidado con este Cuidado con este Cuidado con este Vámonos Joder, saca el puto Ves, ahí otro fallo Del juego Y ese despeje también Un poquito fallo también Lo ha hecho muy corto Y he pegado la barra a tope Los pases siguen siendo un poquito mierda Son un poco lentos Vale, no acabo de ver lo que ha pasado Que llevas Que llevas Vámonos Bueno, estoy pesado hoy con el vámonos Vale, ya ha terminado el partido Bueno, un ocelito para empezar Está bien Y nada Bueno, la verdad es que Siempre he solido criticar el Pro Evolution Solo viendo el tráiler O sea, no me ha hecho falta ni probarlo Para decir que es una mierda el juego Pero bueno, he probado este con la curiosidad, ¿no? Y la verdad es que No es que me haya gustado tampoco Pero tampoco me ha disgustado O sea, que es un juego normalito Es un arcade para pasártelo bien y demás Como lo que viene siendo ahora mismo Pro Evolution, ¿no? Pero este está algo mejorado ya Así que nada, tíos No sé cuándo sacaran la demo del FIFA Yo creo que queda algo bastante más No lo sé Pero bueno, también os traeré el análisis Como he traído este hoy Y nada Ya comentaréis a ver qué tal os parece Y nada, tíos Nos vemos en el próximo vídeo Espero colgarlo pronto Y informar de que en septiembre Lo mismo, me voy de vacaciones el 15 No sé si voy a poder subir vídeos A lo mejor hago algo con cámara A lo mejor hago retos Yo qué sé Bueno, vosotros decidme por comentarios y tal Lo que queréis Joder, no os cortéis Decidme algo en los comentarios No pasa nada, ¿vale? Así que nada, tíos Nos vemos en el próximo vídeo Espero que lo paséis bien Venga, hasta luego Venga, tíos No te voy a ir Venga, tíos Venga, tíos Venga, tíos Venga, tíos